Estas donaciones de China en equipo moderno para la Policía Nacional nos da la lectura de que Daniel Ortega se está preparando para una rebelión del pueblo, está equipando a su ejército, a su policía, a los paramilitares, para socavar o apagar cualquier intento de rebelión de los nicaragüenses. Esta es una muestra más de que Daniel Ortega quería afianzarse en el poder. Estos no son equipos para perseguir la delincuencia que ha aumentado en Nicaragua, no son equipos para perseguir el narcotráfico y la corrupción que existe, son equipos para apagar cualquier intento de que el pueblo decida levantarse en su momento. Esto es una muestra clara de que Daniel Ortega se siente inseguro y está fortaleciendo su fuerza represiva.